...la tranquilidad pública y una vez más exhorto, como lo hice acá el miércoles pasado o el jueves pasado, a que recuperemos la sensatez. Que seamos capaces de ver todo lo que ha pasado y de revisar todo lo que se ha dicho y todas las conductas como se fueron sucediendo. Creo haber sido muy cuidadoso. He escuchado en el día de hoy también discursos maravillosos que le explican a los argentinos y al campo lo que debe hacerse y los que lo dicen son los causantes del default en Argentina. Pero de todas maneras, insisto en que tenemos que volver a recuperar la sensatez, algo que se ha perdido en algún sector de la Argentina. Y volver a entender que lo que el gobierno nacional hace es en pos y preservando los derechos del conjunto de los argentinos. Yo no diría Aníbal si querés comentar algo. Bueno, esto era lo que le queríamos decir. Pueden hacerle preguntas. Mariano Rinaldi de Radio Rivadavia, para poner blanco sobre negro, usted dice que el diálogo no está roto, los dirigentes agrarios también dicen lo mismo. ¿Qué tiene que pasar blanco sobre negro para que vuelvan a sentarse a la mesa el gobierno y los ruralistas? Lo mismo que dijimos el primer día. Poder dialogar sin imposiciones y poder dialogar sin presiones. Nadie puede dialogar con alguien que está amenazando con cortar las rutas argentinas y que ha provocado la zozobra en la que vivió la Argentina durante los últimos 90 días. Nadie puede decir que quiere volver al diálogo o quiere dialogar si lo que dice es que la única alternativa que conoce es ganar o ganar. Porque cuando esas son las definiciones, en verdad nadie viene a dialogar, sino que viene a imponer. La posibilidad de dialogar existe, pero es necesario, insisto, que aquellos que han quebrado la posibilidad del diálogo hagan todo lo necesario para volver a recuperar las condiciones. Buenas tardes, Matías Castelli de Telefe Noticias. Gracias. Más allá de errores o desaciertos de las entidades agropecuarias, ¿cuál es el mensaje del gobierno para buena parte de la sociedad que dice, vemos desaprovechar este momento fantástico que tiene la Argentina, que ve que en el interior su negocio tal vez no funciona como hasta hace 90 días, que ve en definitiva que se pierde esta oportunidad. Le podemos asegurar que muchísimos sectores sociales, sea un taxista, un comerciante, dice, queremos que esto se solucione, que se encamine, que ambas partes puedan encontrar ese difícil punto en común que logre destrabar esta situación. Estamos al lado de esa gente. Nosotros también queremos que este tema se termine y nosotros como ellos lamentamos cómo se ha tergiversado la realidad argentina a partir de una demanda y de un modo de demanda inexplicable de un sector de la Argentina. Yo les decía recién que el gobierno nacional ve que tenemos por delante 10 años de prosperidad. En verdad este no es el fin de una etapa, es el comienzo de una etapa. Una etapa que va a llevar una demanda sostenida de alimentos va a hacer subir los commodities cerealeros y los commodities oleaginosos sensiblemente y la Argentina es allí una figura importante porque es uno de los países que más puede ofertar al mundo. En verdad el 6 de mayo le entregué a la dirigencia rural un programa para que empecemos a trabajar y nada de eso ha sido respondido. Hemos, sin poder hablar con ellos, liberado ya 48 mil toneladas de carne para la exportación desde que pactamos liberar las exportaciones hasta la fecha. Hemos liberado 1 millón 100 mil toneladas de trigo para la exportación sin que podamos dialogar con ellos. Hemos trabajado con el sector arrocero que es uno de los sectores más perjudicados por la producción de soja porque precisamente los campos que antes se destinaban al arroz fueron cedidos a la soja porque han tenido una mayor rentabilidad. Ahora el arroz anda bien como commodity pero tuvo un mal momento y hemos acordado con el sector arrocero un plan que nos permita promover el desarrollo del arroz y garantizarle a los argentinos un precio adecuado del arroz. Usted sabe que el arroz en los últimos 6 meses ha incrementado su valor casi en un 100% y que países como Vietnam o Brasil han restringido sus exportaciones precisamente por el precio que el arroz ha tenido. Hemos trabajado con el sector de la carne y hemos resuelto un problema que arrastrábamos desde hace tiempo que es el problema del precio de la llamada vaca de conserva y no solamente le hemos garantizado al productor un precio adecuado sino que además hemos garantizado que a esa carne se le agregue valor en los frigoríficos para que se exportaba con valor agregado. Hemos empezado a trabajar con el sector lácteo en una solución para el precio de la leche y hemos empezado a trabajar en regiones donde están necesitando y mucho de la atención del Estado para desarrollarse adecuadamente. Un caso, estuvimos trabajando la semana pasada con el gobernador Capitanich para lanzar un plan de promoción y desarrollo para el algodón. Estuve hace dos semanas reunido con los productores de vid de Catamarca. Quiero contarles para que todos entiendan de lo que estamos hablando. Un productor de vid de Catamarca tiene alrededor, promedio, alrededor de 5 hectáreas para producir. Pues bien, este conflicto les ha hecho perder el 50% de lo que producen. Ganan en promedio 30.000 pesos anuales y han tenido que vender su producción como mosto porque no han podido llevar sus uvas como uvas frescas a los grandes mercados de la Argentina. Esto que pasó con la vid pasa con el olivo y pasa con un montón de producciones de la zona extrapampeana. Pues bien, de todo eso nos seguimos ocupando y yo quisiera que todo eso sea objeto de análisis, debate y desarrollo dentro de esa mesa de producción agropecuaria que les propuse el 6 de mayo crear para empezar a atender y resolver todos estos problemas. Lo que siempre recibimos es la intimación. O cambian o cortamos. Pues bien, espero que tanta agua pasó por debajo del puente. Que todos entiendan que este no es el camino y que es la hora de aprovechar esta oportunidad que como usted bien dice, es una oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos desaprovechar. Este no es el cuarto de hora que tiene el sector del campo. Es el inicio de una etapa de mucha prosperidad. Y si queremos aprovecharla adecuadamente en la Argentina, debemos organizar un plan de política agropecuaria que sirva a todos los argentinos, también a los productores del campo. Alberto Oca, Ricardo Romero de Radio Mitre. Dos preguntas en una que tienen que ver. Hoy en Gualeguaychú se ordenó despejar la ruta, se despejó en parte la ruta. Hay otros cortes en puntos claves del país. ¿Qué puede pasar con esos cortes? ¿Se va a ordenar a la gendarmería a despejar las rutas? Y por otro lado, si desde el gobierno evalúan la posibilidad de implantar o el estado de sitio o aplicar la ley de defensa de la democracia en el marco de este conflicto que está sucediendo. Este es un gobierno donde todos los que somos parte de ellos somos profundamente democráticos. No renegamos de las quejas, no renegamos de las críticas. Las escuchamos. Hemos cambiado cosas escuchando las críticas del sector agropecuario. Nadie ha pensado ni por ventura fijar el estado de sitio en la Argentina. Lo que sí seguimos pidiendo es que...